Y ahora todos empiezan a sentir mi verdadera presión Y es que se están dando cuenta Que sin tanta propaganda Y sin tanto cuento Divertido Turbo Láser Se ha colocado en la casilla de los grandes campeones Se ha colocado en la casilla de los grandes campeones Y es que mis colegas cada vez que me escuchan Sienten mi calidad Y el sonido fino Bueno miren, aquí tienen otro recomendado Aquí tienen los timbales de Ricachón Otro recomendado, efectivo es divertido Para toda miren está el Carmelo que está en sintonía Así que otro recomendado ¡Gracias! 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 Y ahora todos empiezan a sentir mi verdadera presión Y es que se están dando cuenta Y es que se están dando cuenta Que sin tanta propaganda Y sin tanto cuento Divertido Turbo Láser Se ha colocado en la casilla de los grandes campeones Y es que mis colegas cada vez que me escuchan Sienten muy cantar Y es que mis colegas cada vez que me escuchan Como una de mis colegas cada vez que me escuchan ¡Gracias! ¡Gracias! Colombia como en cualquier parte del mundo por eso soy el único internacional ¡Gracias! Te lo le echa el grito.